Al despertar, al despertar Esta empresa de sondeos de opinión A Santiago Pérez Santiago, buenos días ¿Eso que aparezcan como hongos, como hormigas, candidatos ¿Mejora el sistema democrático en un país, en este caso en Ecuador? Muchísimas gracias Gracias por la invitación Bueno, vamos a ver todavía No sabemos si es que Cuántos candidatos se van a lograr a inscribir en estas elecciones De alguna manera La posibilidad de que haya más o menos candidatos Está determinado por la manera en cómo está configurado El sistema político ecuatoriano Todas las reglas, lo que organizan las organizaciones políticas El Código de la Democracia Y de alguna manera lo que ha pasado Es que las organizaciones políticas Que se encuentran habilitadas para presentar candidaturas A nivel nacional Se ven a ratos obligadas a presentar cada uno Un candidato presidencial por separado Porque las reglas un poco les llevan para mantenerse vivos Porque eso es lo que les obliga la regla La normativa de las elecciones Entonces, sin embargo, ahora estamos en una elección extraordinaria A partir de la muerte cruzada Vamos a tener un ejercicio Un proceso electoral como nunca antes ha vivido el Ecuador No sabemos cómo va a comportarse nuestro sistema político Los electores y las organizaciones políticas Porque todo es nuevo para todos En realidad, tenemos que empezar por ahí Entonces, yo anticipo que van a haber menos candidatos presidenciales Me parece que entre ocho, máximo diez candidatos presidenciales Tendremos Claro que sigue siendo un número bastante alto Con respecto a otras En otros países en donde hay menos candidaturas Pero me parece que al menos El promedio de las últimas elecciones Va a bajar en esta elección extraordinaria Santiago Están leyendo los candidatos Los autocandidatos Los posibles candidatos Que este es un periodo de transición Tienen que leer eso Y están leyendo ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Me parece que en conjunto El país está atravesando un proceso inédito, nuevo Que obliga a un aprendizaje mutuo Compartido entre todos Incluyendo también a los medios de comunicación A todos los que vamos a vivir Dentro de poco lo que va a ser una Increíblemente corta Campaña electoral de solamente siete días ¿No es cierto? La campaña formal La campaña formal, así es Sí, sí La activación de la política Empieza bastante antes Entonces Yo pienso que Si bien hay un cierto ¿Cómo se podrá decir? Un comportamiento atávico De las organizaciones políticas Que están acostumbradas A una forma de comportarse A un procedimiento Y a un estilo Que ha ocasionado Lo que tenemos hasta este momento Un descrédito Completo De la actividad política De las instituciones De la falta de confianza De los ciudadanos Sobre las organizaciones políticas Y sobre todo lo que tiene que ver Con el sistema político ¿No es cierto? De alguna manera También El remesón Ha sido muy fuerte ¿No? En el momento En el que se produce El anuncio De la muerte cruzada Hay dos movimientos El primero es Lo primero que pensamos Es Bueno A pesar de que todavía Se va a quedar un tiempo El presidente Guillermo Lazo Se va Y eso es un símbolo Me parece que Eso es un anhelo Que estaba esperando La población Pero también De una vez Castigar a una Asamblea nacional Que se había Desprestigiado Profundamente ¿No? Y me parece Que esos dos Sentimientos Nos hablan De un ánimo De renovación De parte De la ciudadanía Esperan nuevas figuras Nuevas caras Nuevas formas De representación De la política Yo en una entrevista Un día anterior Decía Que esto fue Un castigo Para el presidente Lazo Para su gobierno La muerte cruzada Un castigo Para la asamblea nacional Un alivio Para la ciudadanía Y una oportunidad Pero teniendo en cuenta Que aunque el periodo Es corto Hay empresas electorales No partidos políticos Hay partidos de alquiler Y candidatos Que alquilan partidos Hay una ficción En el asunto De las democracias Internas O primarias Entonces ¿Cómo Vincular a la sociedad En esta nueva dinámica En esta nueva lógica Vincular Y hacer partícipe De alguna medida De la sociedad Porque la sociedad Es interesada Como es obvio En otros problemas En otras circunstancias Sí Fíjense Que uno de los defectos De estas elecciones Anticipadas Es que Las organizaciones Políticas Se van a saltar Todos los procedimientos De democracia interna Van a tener una Formalidad De democracia interna Pero no va a haber Realmente un proceso De consultas Abiertas Hacia los adherentes Hacia la ciudadanía Acerca de quienes Deben ser sus candidatos Entonces Eso es una gran pérdida Yo esperaría Que para el año 2025 Al menos Las fuerzas políticas Más importantes Más representativas Hagan ejercicios Amplios De democracia interna Como son las primarias Y en algún momento También yo Es una aspiración Un sueño Que tuviera Es que sean obligadas A hacer elecciones Primarias Abiertas A las organizaciones Políticas Para definir A sus candidatos Eso cambiaría Muchísimo La lógica Dentro de los Partidos políticos Ya no sería Un De los dueños De partidos De los cacicazgos De los caciques ¿Cierto? ¿Habrá posibilidad De aquello? Ese es el sentido De la norma De cómo se construyó Nuestro sistema político Democrático Representativo La idea Cuando se escribió La constitución Y el código De la democracia Es que hay que Bajar la democracia Hacia la ciudadanía Y por eso Se hablaba De crear Instituciones Y espacios De representación Para la participación Ciudadana Y para el control Social Esa era la idea ¿No es cierto? Era digamos Era una idea Un tanto utópica Pero que debería Seguir siendo Perseguida Y no decir Bueno, no El CPCS No ha servido Para nada Mejor lo eliminemos Y entonces Devolvamos A como era Antes las cosas No, eso no es El camino Me parece que Tenemos que seguir Avanzando En una profundización De una democracia Participativa Representativa Y con participación De los ciudadanos También muchos Estarán tomándole A esta elección Del próximo domingo 20 de agosto Como un entrenamiento Para las elecciones Generales Del 2025 ¿Verdad? Tomando en cuenta Que el 25 Serán cuatro años De gobierno Aquí será un año Y medio Máximo Máximo De gobierno Y otros para mejorar Como suelen hacer Su currículo Sí, yo intuyo Que estas elecciones Que se vienen Para el 20 de agosto Tienen como Pueden Motivar Varias intenciones De parte De los actores Políticos Por un lado Lo lógico Sería que Elijamos a un gobierno Que es prácticamente Transitorio Que solamente Termine el periodo Para el cual Fue elegido Guillermo Lazo Igual que en la asamblea Y que Se entienda Que este es un gobierno Transitorio Para unas elecciones Que vendrán Ya definitivas Para el año 2025 No habrá quien No habrá También No faltará Quien También esté calculando Que si es que yo Gano las elecciones Me voy a Aprovechar Y voy a Hacer un buen Desempeño Como presidente Y buscar una Reelección En el año 2025 Pudiendo apelar A un siguiente Periodo También en los Siguientes cuatro años También hay Algunas organizaciones Que están buscando Tener una especie Como de reacomodo Es decir Tratar de quedar Lo mejor posible Pensando en las Próximas elecciones Pero Siendo Exacto Lo que se trata Esta es una elección Para elegir A un gobierno Transitorio Que culmine Con el periodo Para el cual Fue elegido Fueron las elegidas Las autoridades En el año 2021 Y que deberían Terminar en el 2025 De los candidatos O precandidatos O autocandidatos Que aparecen Hasta ahora La mayoría No son de los partidos El señor Topic Aparece como Del social cristianismo Cuando él Ha estado En otras guerras ¿No? Ha estado en otras guerras Villavicencio Tampoco tiene partido Él fue por concertación Me acuerdo A la asamblea Y ahora Está apoyado Por una colección De partidos Y así El señor Otto Soler Buscando avance Ninguno aparece Como miembro Como orgánico Del partido Pero ¿Qué pasa Con Pachacuti? Él tiene su propio problema Y con la revolución ciudadana ¿Qué están buscando Para nombrar Para sacar A Lucia A su candidato? ¿Cuáles son Las estrategias O cuáles son Las situaciones? Bueno Empecemos Desde ahí Yo Yo pienso Que la revolución Ciudadana Se ha demorado Más de lo que Ellos mismos Habían anunciado Para presentar A su candidato Presidencial Lo que pueden Indicar Tal vez Dos cosas O que Hay un plan Tenían esto Planificado De antemano O que simplemente No han podido Encontrar un candidato Que pueda marcar Dos principios Primero Cohesión Y en segundo Amplitud ¿No es cierto? Porque necesitan Un candidato Que sea bueno Para Lealtad Para reclutar La votación Histórica De ellos Ahora me refiero A la lealtad Y también Necesitarían Si es que quisieran Tener un mejor Resultado electoral Que tuvieron En el año 2021 Deberían tener Un candidato Que vaya más Más allá De sus Bases Naturales De apoyo Y que pueda Reclutar Mayor Votos En otros Segmentos De la población Entonces Esa sería La lógica Pero usted Menciona Esta palabra Lealtad Y me suena Raro Porque es la Primera vez Que yo Veo que El perfil De un presidente Se marca Por una palabra Llamada Lealtad Es una cosa Extraña ¿No es cierto? Y que nos habla También de una Psicología Social De esa organización Que están Más preocupadas En eso De no ser Traicionados En buscar Alguien que sea Leal Antes que un Buen candidato Probablemente Sí Así es Entonces Creo que Ese trauma Está atravesando Esa definición Eso en primer lugar La segunda Fuerza política A nivel nacional Por su presencia Territorial Es Pachacútic Pero ellos También tienen Muchos problemas En este momento Para definir Candidaturas Y A la luz De lo que ha sido Su comportamiento Político En los últimos Años En los últimos Procesos electorales Podríamos Esperarnos Un poco Cualquier cosa Pero creo que No van a presentar A un candidato Muy potente En términos De fuerza De arrastre De la presidencia Pero sí van a apuntar A recuperar O mantener Sus territorios Históricos De representación Parlamentaria Yo diría Yo señalaría Al menos Dos Tres figuras Más que están Dentro de la De la Contienda Que son Yacu Pérez Otto Sonnenholzner Y Eventualmente Topic Que es el candidato Apoyado por el Partido Social Cristiano Yendo Desde acá Para allá Entonces primero Creo que Topic Es un experimento Es un experimento De laboratorio De laboratorio Entonces No se sabe Si es que En el laboratorio El experimento Va a dar un resultado O no va a dar un resultado Pero eso es lo que es Es el reflejo De la desesperación Y de la carencia Del Partido Social Cristiano De poner Una Una figura Fuerte De sus propias filas Porque Históricamente El Partido Social Cristiano Ha tenido muchas figuras Y ahora se encuentran Una figura De afuera Entonces eso nos dice Eso Es un experimento Y puede ser Que les funcione Como puede ser Que no les funcione Eso lo veremos Yacu Pérez Siento que es un candidato Que está bien posicionado Su nombre Tiene un nivel De reconocimiento Es un candidato Que tiene una buena Entrada Y una buena capacidad De conexión Con la gente Con el ciudadano común Y me parece Que esa es una gran fortaleza Sin embargo También ha demostrado No ser muy inteligente Estratégicamente Ni tener tampoco Muy bien diseñado Un sostenido Plan de gobierno Y por lo tanto Me parece que Esas pueden ser Sus debilidades A Otto Sonicholzner A pesar de que Tiene una buena Imagen Y ha participado Más bien dicho Ha estado presente Sobre todo Durante la pandemia Él pudo hacer Una gira de campaña Nacional Profunda Y eso le hizo Conocer ¿No? Hacerse conocido Me parece que Le pesa mucho El lastre de haber sido El vicepresidente De un gobierno Tan desacreditado Como fue el de Lenín Moreno Y usted no le nombra Santiago a Villavicencio Ah, sí Nos había faltado A rato siento Que la figura De Fernando Villavicencio Es una construcción Mediática Principalmente Que no tiene Un asidero Social Social Territorial Orgánico De parte De algo Que se pueda llamar Una estructura Política Es solamente Una figura Mediática Que apareció Y que Trabaja mucho A través de las redes Sociales Etcétera Y que se caracteriza Principalmente Por tener una Personalidad Fuerte Y desagradable Y creo que No lo digo Como un insulto Sino como una Descripción De la realidad En el sentido De que Quien Yo creo que Lo que va a buscar Fernando Villavicencio Es jalar una votación De un tipo De personas Que se encuentran Muy amargadas Con la situación Actual Y que buscan Un cambio Muy en ese Sentivo Negativo Fernando Villavicencio Amenaza mucho Con venir A perseguir A sus adversarios Políticos A los que les acusa De corrupción Etcétera ¿No es cierto? Entonces me parece Que Como se podría decir En la carga Positivo Negativo De una batería La polaridad De Fernando Villavicencio Es extremadamente Negativa Entonces Habría que ver Qué tan dañado Se encuentra El estado de ánimo De los ecuatorianos Como para que Puedan acudir A una propuesta Tan negativa Como la de eso A Fernando Villavicencio No le alcanzará Eso de desembarcarse Del gobierno De Lazo ¿No es cierto? Y de otras cosas Vamos terminando Santiago Si las elecciones Fuesen este domingo Así rapidito ¿Cómo vería usted El panorama? Si las elecciones Fueran este domingo Adivinando En este momento Yo diría Que tendrían Unas altas probabilidades De pasar A una segunda vuelta El candidato De la revolución ciudadana Por los números Simplemente Yo diría Que el candidato Que tendrían Mejores posibilidades De entre los que Se han mencionado De esa organización Es Andrés Arauz Y que yo le vería Prácticamente Entrando En una segunda vuelta De entrada Y esa sería La gran pregunta Porque pienso Que entre los Que he mencionado Que en primer lugar Yaku y Otto Por su nivel De conocimiento mayor Y en tercer lugar Tal vez por el apoyo Del partido social cristiano Topic Podría ser Que alguno De ellos Obtenga Un poco más De votación Un poco más De votación Porque se necesita Tener un solo voto Más que el tercero Y con eso Estaría En la segunda vuelta Y si es que Llegamos a una segunda vuelta Con un candidato De la revolución ciudadana Y con cualquiera De estos tres Por así decirlo Por ejemplo Me parece Que el resultado Todavía estaría Por decidirse Porque todavía Faltaría La segunda vuelta Para saber Que pasa Muchísimas gracias A Santiago Pérez De Clima Social Que nos ha descrito Hemos analizado Un poco El momento político Electoral Y todo está Por verse Todo está Por hacerse Y decirse Para las elecciones Presidenciales Y de asamblea El próximo domingo 20 de agosto Señoras y señores Hasta aquí El diálogo de hoy En Al despertar De Gafa TV Ecuador Hasta la próxima Al despertar Al despertar Al despertar L ArUNA Gracias.